¡Vamos! Muy bonito esto Esto es muy bonito, muy bonito de verdad. Y hoy nos acompañan unas 500 motos aquí en Archena y ahora nos hemos traído para este Corpus de Ruedas, para este décimo aniversario, una exhibición de la mejora a nivel nacional, que son motos 666 Plácido, que nos va a deleitar con un Stunt de 5 vehículos, que lo haremos en Ronda de Lope en breves minutos. Las fiestas de Archena son solo una vez al año y hay que disfrutarlas, así que os esperamos. ¡Gracias! ¡Felices fiestas de Archena! Por aquí estamos con el auténtico protagonista de esta jornada, de este décimo Corpus sobre Ruedas, Plácido. Si no es el mejor de España, será de los mejores del mundo. Les podemos decir que lo que van a ver aquí, en breves instantes, no lo van a ver en ningún otro lugar. Ahí está, ahí está. Vamos a dar el máximo a nosotros. Bueno, gracias, enhorabuena y por traernos este espectáculo mundial aquí a Archena. Gracias. A vosotros siempre. ¡Gracias! 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 ¡Viva, viva, viva ¡Apantado! ¡Arriba todo el mundo! ¡Un fuerte aplauso! ¡Arriba todo el mundo! ¡Que se suba a la Tega por nuestra seguridad! ¡Vamos, des uomé por este niño! ¡Eso es, eso es! ¡Eso es! ¡Eso es, eso es! ¡Eso es, eso es! ¡Eso es, eso es, eso es! ¡Eso 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 es! ¡Felices fiestas de Archena! ¡Eso es! 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 ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Que vivan las fiestas de Archina y os esperamos en más eventos! ¡Muy bien! ¡Cortamos la retransmisión!